La crítica musical valora y cataloga esta composición como una de las grandes marchas de la historia. Segundo premio en el concurso nacional de marchas profesionales de la Fundación Sevillana de Electricidad del año 1991, antes les he hecho mención a otra, aquí quedaron dos finalistas. Está dedicada a la solidaridad de San Lorenzo de Sevilla. El lema que llevó fue Soledad y el autor le incluyó el artículo a la 5ª que se dedica a la hermandad de la Soledad de San Lorenzo. De carácter descriptivo nos introduce su autor mediante progresiones armónicas con aire coral en el ambiente de la salida de la cofradía cuando suena el órgano de la iglesia de San Lorenzo. La hermandad no lleva música en la salida profesional de Semana Santa, pero curiosamente le fue interpretada esta composición por la banda de música del maestro Tejera cuando pasaba la Virgen de la Soledad por el andén de la hermandad con motivo de la salida extraordinaria por su 455, perdón, 450 aniversarios fundacionales. La soledad. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!